Maravilloso Dios, soberano Tres veces santo, rodeado de majestad Clama mi alma tu presencia Tu nube de gloria veo llegar Hoy aceite del cielo brotó En la gracia, misericordia de Dios Hoy aceite del cielo brotó En la gracia, misericordia de Dios Pujas mi cabeza con aceite Mi copa rebosa de ti Tomaste mi vida en tus manos Vasija de barro, llenaste de ti Hoy aceite del cielo brotó En la gracia, misericordia de Dios Hoy aceite del cielo brotó Para ti Para mí Para tu iglesia Dios Llénanos 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 Danos más Más de tu función Eres el deseado Por eso Por eso Anhelamos Llénanos Llénanos Para inundar La tierra La tierra con tu amor La tierra con tu amor Y del aceite Men reinancar Llénanos Más de tu madre 炸して Put sc projekt Sanándome, cambiándome, santificándome El aceite que del cielo brotó De esa gracia, misericordia de Dios Hay aceite que del cielo brotó Sobre ti, sobre mí Sobre este pueblo, sobre tu familia El aceite Las pequeñas